Se te prende la lámpara cuando te imaginás cosas y te ilusionás. Lo que genera un proyecto deportivo, o volver a un rol y volver a un club donde vos, más allá de que yo tuve un paso muy corto que fue solamente un año, en los lugares donde vos fuiste feliz, tenés una sensación linda, una linda energía te corre. Y bueno, yo este rol lo hago hace varios años y me pareció que era un lindo momento también porque te genera mucha ilusión. ¿Qué me encontré cuando llegué? Un club totalmente diferente, o sea, desde la infraestructura es un cambio de 180 grados, ha mejorado un montón. Pero bueno, a veces un club de primera división como Newell's tracciona mucho el verde de la primera, entonces cuando el verde de la primera no pasa por un buen momento, es como que se relativiza todo lo otro que es muy, pero muy bueno. Vos teniendo una buena estructura, una buena infraestructura podés desarrollar un montón de cosas que después cuando se acomoda la primera como que reluce todo. Yo creo que los clubes lo componen las personas, entonces cuando mejor relación tenemos entre las personas y empezamos a empatizar, a atar canales de comunicación, ahí empieza a funcionar todo y que es lo que creo que en este primer mes de trabajo que estoy en la institución, es lo que estoy intentando hacer, es conectar todo con todo, porque en realidad un equipo de fútbol es mucho más que los 11 que entran a la cancha. Hay que generar una corriente de energía positiva desde Malvinas hasta la primera edición. Cuando hablamos de proyecto deportivo no es una tecla de wifi que apretás y todo aparece, tenés que ir sembrando cosas, tenés que ir conectando cosas y que pareciese que fuera como el contrapiso de la tarea, lo que uno hace ahora. Te cuento una cuestión íntima, porque bueno, ayer tuvimos después de almorzar en el hotel que está espectacular, que lo tienen realmente pocos clubes, que también está bueno destacarlo, tuvimos dos horas de sobremesa con Ricardo, con Ariel Polo Rossi, Memo y yo. Entonces, yo creo que hay una tendencia actual de dos ramas, que una son las ciencias exactas, toda la métrica y toda esta cuestión de cuantificar todo en el fútbol. Y yo creo que ahí está la rama de la humanística, que es la rama que no pasa de moda y que va a necesitar siempre un club de fútbol, que es conectar las personas y conectar los criterios para ver cómo caminamos y la hoja de ruta que sembramos. Mi función, me parece más importante, va a ser esa, sembrar la hoja de ruta deportiva. Y yo tengo claro que el ADN de Newell's tiene, en el tiempo, tiene un capital ganado que es fortalecer claramente. A veces estamos todo el tiempo mirando hacia afuera, ¿no? No, no, la mirada interna es fundamental. La mirada interna y la mirada de nuestros activos, que son nuestros futbolistas. Porque uno está a veces pendiente mucho de qué pasa afuera, a ver quién puede llegar a venir, a quién se va a comprar. No, primero vamos a ver qué tenemos, me parece que hay que valorar mucho acá. De hecho, en estos últimos partidos se han visto, se han posicionado chicos del club que son activos importantes, que son jóvenes, que tienen talento y que tienen condiciones y que tenemos que tener la estructura para que asuma el riesgo de que esos jugadores jueguen en primera división, como ha sido el ADN de Newell históricamente. Yo estaba en Católica, en Chile. Me llama el Tolo para hacer una reunión ahí en Buenos Aires porque quería... Él había diagnosticado muy bien lo que pasaba en el club, que había muchos jóvenes que a veces eran como muy insultados y necesitaba gente grande para que le quite esa presión y la responsabilidad la sumamos a los más grandes. Y me dijo, todos esos chicos, hoy como que el escenario de la primera división los presiona mucho, necesito gente grande que venga y asuma la responsabilidad para que ellos se liberen. Y te aseguro que fue un diagnóstico 100% exacto. Ese mix creo que no pasa de moda. Si vos te pones a ver los grandes equipos del mundo, no solamente tienen... No es cantidad, es calidad y hay un montón de juveniles que juegan en primera división. Entonces, respaldados por esos jugadores que asumen ese rol. Entonces la idea es siempre buscar ese mix. Casi siempre es apuntar mucho a la calidad. Pero bueno, hoy no es ese el punto más importante del momento en el que estamos. Hoy tenemos que tratar de potenciar lo más posible nuestro plantel desde todas las herramientas que podamos dar hoy en día. Creo que el equipo ha encontrado algunas dinámicas positivas y bueno, no es casualidad que desde los últimos 6 puntos ganamos 4. Entonces, hay buenas señales. Los clubes tienen sus estilos. A mí me parece que Newell tiene que ver con eso. Bueno, siempre han venido jugadores y han aportado su parte, pero el activo más importante que ha tenido la institución en su historia ha sido sus semilleros, sus jugadores nacidos en las entrañas del club. Entonces hay que buscar esa dinámica. Y de hecho tenemos jugadores que tienen muchas condiciones. Que hay que acompañarlos bien, que hay que saber cuándo hay que ponerlos. Hay momentos que son difíciles para ellos, que no... Capaz que no conviene... No puede ser un chico de 17, 18 años el bombero de un equipo. Pero sí me parece que estamos... Sabemos muy bien que el ADN de Newell tiene que ver con eso, ¿no? Con potenciar los jóvenes del club y que de alguna manera, de hecho, lo estamos haciendo. Han jugado muy bien los jóvenes que han jugado estos partidos. Estamos en una era donde es todo ya. Y en las relaciones humanas, o en un equipo de fútbol, uno con una pareja o con un amigo, no es... Es una construcción. Entonces trato de no contaminarme. De hecho también aclaro que no tengo redes sociales. No uso, no uso. Porque me parece que... Que a veces me perturba hasta un diagnóstico. Desde ya que soy crítico. Y yo sé que falencias podemos llegar a tener. Hay cosas que no... Tenés que ser prudente para saber qué tenés que decir y qué no. Porque también está en la gestión del día a día. Mejorar las cosas que crees que no están tan bien. Pero también poner en valor las cosas que estamos mejorándolas. Entonces si vos tenés que de los últimos seis puntos que jugamos, los ganamos cuatro y jugaron jóvenes del club, hicieron goles. En el caso del Toto, también me parece que es alentador. Después, por supuesto, que uno siempre quisiera ganar todos los partidos 5 a 0. Bueno, eso es imposible. Es un sueño. Es una quimera. Pero sí, cuando vos empezás a ver algunas buenas energías, me parece que eso me ilusiona y nos ilusiona a todos. Una de las ideas que tengo en la cabeza es que se haga institucional. Institucional la visita de un futbolista de primera a Malvinas, a un partido de inferiores. Que el jugador genere esa empatía de decir de vuelta. El previo este está muy bueno porque en el final está la primera división. Y es todo un proceso que arranca desde que entras y empezás a crecer para acá. Todo eso me parece toda una señal. Te haría bueno que todos los chicos sueñen en venir para acá. Pero tenés que ir vos para allá para que te vean, para que te haga visible, para que decís, bueno, yo quiero jugar la primera Newwells. En primer lugar, la marca Newwells en el mundo es mucho más importante de lo que todo el mundo cree. O sea, hay muchas figuras que no solamente han sido enormes futbolistas, sino que son enormes entrenadores que han salido acá. Y eso es una marca indeleble que está en el mundo y creo que la podemos potenciar. ¿Cómo no viera Malvinas? Sí, salió Scaloni, salió Messi, salió Messi y Rodríguez. Salió varios chicos. Hoy Valentino Acuña, que estaba en primera, salió de ahí. Entonces digo, ¿cómo no vamos a trabajar sobre ese sentido de pertenencia que debe tener el jugador para llegar a la primera de Newwells? Por eso te contaba lo de Gómez Mata, que era un chiquito que está empezando su sueño de fútbol con la U-17 y hoy se siente cerca y cuando se puso a hablar de Newwells se le caían las lágrimas porque hablaba del sueño de jugar en el Coloso. Entonces digo, bueno, esas cuestiones yo las pongo en un valor alto. Entonces, podemos hacer cosas para que el club siga creciendo, no solo en infraestructura, sino como marca internacional. Pero hay que trabajar, hay que moverse, hay que viajar, hay que estar en contacto con la gente, hay que tener la audacia para tocar puertas que a veces uno cree que son imposibles de abrir. Yo creo que no hay nada imposible. Lo importante es tener la certeza de que eso lo podés hacer y se puede hacer bien. Y después, bueno, tener la ilusión de ir por más siempre. A mí no me conforma nada. Esas lindas vibras de lo que me pasó. Ojalá podamos conseguir lo mismo, o que el club crezca, que el club mejore, que el equipo funcione mejor. Todo es una construcción diaria. No me voy a poder tirar tiros diciendo, no, a fin de año salimos campeones. No, el tema es todos los días tratar de mejorar lo mejorado. Esa es mi manera de funcionar. Y creo que ahí es donde vos generás más certidumbre. Trabajando codo a codo con la gente de juveniles, trabajando con la gente de infantiles, trabajando con la gente de primera. Pero sobre todo generando vínculos, ¿viste? Porque si no te vinculás bien, esto que son lazos humanos no hay, no funciona. Y pasa lo mismo dentro de la cancha. Lo que pasa dentro de la cancha, cuando estás desconectado dentro de la cancha, y si estás desconectado fuera de la cancha, los vínculos son los mismos. La pelota nos debe unir. Bueno, el rol mío dentro de la institución, que yo no soy, insisto, no soy una persona súper vinculada y reconocida en la institución. Pero mi paso por acá, como que me dio un enorme orgullo de ser parte de una de las estrellas del club. Porque somos parte, no es yo salir campeón, salimos. El concepto de grupo, el concepto de equipo. Y ese va a ser mi sueño. Pero después, bueno, por supuesto que hay que tomar buenas decisiones, ser responsable, hacer con honor y con nobleza el rol, que me parece que es muy importante. Así que nada, todos los días rompiéndonos la cabeza a ver en qué podemos construir y qué podemos mejorar del día a día. Y después, por supuesto, que hay momentos donde mi rol tiene mucha más relevancia que puede ser en los momentos de mercado donde posiblemente intentemos siempre potenciar la institución sin malgastar recursos, por supuesto.